La orquesta al menos suena bien. Bueno, sí, pero son instrumentos normalísimos y el acrobata, en fin. Te recuerdo que Villatrigo es un pueblo. Y yo te recuerdo que ahora mismo vivimos en un universo mucho más extraño que el de antes. Ya, tal como dices, tienes razón. Vivimos en un mundo de infinitas posibilidades. ¿No te gusta el acróbata? ¡Claro que me gusta! ¡Es muy divertido! El problema es que el guitarrista aquel desafina un poco. Vamos, ahora no disimules, que has dicho que el acróbata era muy cutre. Yo no he dicho esa palabra. Pero has dicho algo parecido. A ti, Zumbón, el payaso no te gusta, admítelo. Y el guitarrista tampoco. ¡Que sí me gusta! Me encanta cuando os peleáis. Es que somos muy buenos dando espectáculo. Tu padre debería habernos contratado a nosotros. ¡Shh! ¡Ya empieza! ¡Bienvenidos a la presentación de la nueva receta de pan! ¡El pan mejorado! ¡Olé, qué arte! ¡Este es el pan mejorado! Pero la comida no solo se mide por su aspecto, sino también por sabor. Así que, como sois muchos los que habéis venido de poblaciones vecinas para asistir a este evento, ahora mismo vamos a repartir suficientes muestras para que todos, sin excepción, podáis degustarlas. ¡Degustación gratis! ¡Y degustación de pan! ¡Que no hay nada mejor! Espero que os guste la nueva receta. Nos ha costado mucho mejorarla y para nosotros ha quedado estupenda, pero solo los consumidores tienen la última palabra. ¡Seguro que nos encanta! ¡Es la primera vez en incontables generaciones que alguien se ha atrevido a mejorar tanto una receta! ¡Qué sabroso está! ¡Está tan esponjoso! ¡Delicioso! ¡Os habéis superado! Muchas gracias a los dos. Me alegro de que os guste porque ambos sois grandes expertos en pan y para mí... Pero... ¿Qué es eso? ¿Deba todo el mundo? Parece que nos ha salido competencia. Vayamos a investigar. Vamos. Espero que no sea cosa del lorito. Recuerda que el lorito ha firmado la paz con nosotros. Es verdad. Ahora es nuestro amigo. Bueno, al menos es lo más parecido a un amigo. Si tenemos en cuenta que siempre ha sido nuestro enemigo. ¿N amigo? ¿Cómo? ¡No me suena de nada esa palabra! El típico amigo del que no te puedes fiar del todo porque siempre parece tener intenciones ocultas. ¡Ah, vale! Ahora lo pillo. ¿N amigo? Muy ingenioso. Como si un pan tuviera ingredientes malos y buenos, pero se pudiera comer. ¿Eso es una crítica a nuestra nueva receta de pan mejorado? No, no. Solo me estaba quedando contigo, tranquilo. Ya, ya lo sabía. Solo te seguía la corriente. Eh... ¿Qué es eso? Parecen... Robots. ¿Robots? ¿Esos son criaturas buenas o malas? Depende de su programa. Son N amigos. Muy ingenioso. Vamos a comprobarlo. ¡Marrote! ¡Laja! ¡Marrote! 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 Gracias.